Terminar la casa, vamos a ver qué han puesto de misiones hoy, yo creo que no hay misiones hoy, ¿no? A ver ¿Han? 12 bloques de lana blanca, 5 bloques de lana negra, ¿vale? Vale, y tarta Vale, le evitamos lana Creo que tengo bastante lana, igualmente por aquí hay ¿Qué es esto? Guau, flipas, ¿qué es esto? ¿Qué han hecho aquí? Guau, la gente fuma porros La gente fuma porros Vale, vamos a hacer un cubo Vale, tengo un cubo, vamos a darle botón derecho Para llenar la leche No sé si sabéis eso, pero yo lo vi en un vídeo de Vegeta De aquí No me jodas ¡Qué madre que me parió! ¿Cómo lo mato sin que explote? ¿Cómo lo mato sin que explote, tú? Como me explote y dentro me la lía, ¿eh? Como me explote y dentro me la lía Necesito, necesito, porque no tengo A ver, ¿dónde está mi metal, tío? Y hierro, ¿dónde está mi hierro? Aquí ¿Dónde está mi pico, tío? Vale, vamos a hacernos esto 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 Y esto Vale, perfecto ¡Aaaaaaah! ¡Dios! La madre que lo parió La madre que lo parió Va, ¿por dónde se baja ahora? Ya ves, no sé por dónde se baja, ¿eh? Ah, mira por aquí Álvaro Burata Hostia, por aquí no hay Esto no está investigado, chavales Chavales, esto no está investigado Pero bueno, chavales Dios, cuánto Cuánto cobre, pobre, ¿no? Buah, vaya liada Toma, para vosotros Hostia, le tira todo A ver Hostias, que vienen Que vienen Bueno, chavales Vámonos Esto ya lo investigaré Lo han nerfeado, creo Nada, está hablando de los portales De cuando hablan los portales y tal Que la gente se va a poder mover Y eso Pero van a haber como unas normas también Y tal Yo no voy a salir mucho de mi pueblo La verdad Sinceramente Te voy a decir Te voy a decir 100% Lo de los portales me parece guay Pero O sea, quiero decir Entiendo por qué se ha dividido a la gente Pero también entiendo No entiendo por qué se hacen Lo de los portales Con retenciones Rollo Pues No puedes estar viajando Todo el rato O tienes que ir para un no sé qué O no sé cuándo O sea Simplemente di que Solamente se puede viajar Para Hacer roles Y ya está Ah, entonces se la van Voy, 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 voy Yo Sinceramente Yo quiero enriquecer mi pueblo No quiero ir Venga, me voy al pueblo 1 Porque sé que están todos allí Como creador de contenido Sé que todo el mundo Va a ir al pueblo 1 Pues yo no voy a ir al pueblo 1 O sea, yo estoy muy contento Con mi pueblo Sinceramente Yo iré pues A visitar a Ibai Y decirle ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo visito tal Pero yo voy a estar en mi pueblo El 99% de las veces Yo creo No lo sé Además Yo voy a hacer cosas chulas Para que vengan los Para que vengan aquí La gente A este pueblo, tío Quiero que mi pueblo sea El que quiera venir la gente aquí A hacer cosas Porque nosotros tenemos Cositas que vamos a hacer He estado viendo ahí Que los del pueblo 1 Quieren poner como aduanas y tal Porque saben que todo el mundo Va a ir allí Y lo entiendo perfectamente O sea, al final Todo lo que Todo el mundo quiere Pues ir donde hay jaleo ¿No? Y donde está Pues Ibai Juan Auron Yo a lo mejor me paso A saludar a Carola Seguramente 100% Yo voy a estar más en el pueblo 2 Que en el pueblo 1 Si tengo que viajar No iría al pueblo 1 Simplemente porque Sé que allí Voy a tener como más viewers No sé Es que Sinceramente me parece Que eso es así Castillo del terror Está abierto Si tú quieres Te aburres Digo Venga, voy a ver Si resuelvo el acertijo de hoy Por ejemplo A lo mejor llegas Y ya alguien lo ha hecho ¿Qué pasa Regu? ¿Cómo estás? Opa ya Hay lo que quieren esta gente Hostia, me he dejado la comida Me he dejado la comida Tenemos un dios nuevo Hay que adorar ¡Tú! Ah, sí, esto lo he visto Esto lo habrá hecho la bruja esta, ¿no? Y no nos ha dicho nada Cristina y Nick ¿Quién va a ser la bruja? ¿Qué dices? Pero si no se puede romper ¿No se puede romper? Un dios pepino Sí, se puede Sí, se puede Hostia, esto no lo he visto ¿Lo habrás hecho tú? Yo no ¿Qué no? ¿Puedo hacerlo yo? Pues tiene pinta, ¿eh? A mí me cuadra Génesis lo has hecho tú Yo nunca sería un dios pepino Génesis Sí, lo has hecho tú Sí, sí Solo estaba tú No, no, no Eso es verdad Y estabas obsesionado con los pepinos Muchos dioses están reunidos Es normal que estéis confundidos Pero recordad siempre estar unidos Pues el mal pronto habrá aparecido En este altar está vuestra deidad Mañana más datos os voy a dar Pero cuidado Los portales pronto abrirán Más de otros pueblos No os debéis fiar A ver, tienes razón el pepino Lo que estaba diciendo Tienes razón A ver, el pepino tiene razón Otra vez te digo, ¿no? Toda la razón Es pepino pero con razón ¿Ves cómo tengo razón De que no nos podemos fiar De los compañeros Que lo mismo son caníbales Por eso estoy viviendo Un genesis Tranquilo Pero que hemos vivido Toda la vida con ellos Y no son caníbales Y que... No, ya Pero y si se han quedado sin recursos A mí ayer me robaron un caballo Y sé que vosotros no habéis sido ¿Quién? Seguro que ya hay portales Y nos están quitando recursos ¿Te robaron un caballo? ¿De qué? Sí Pero tú de verdad ¿Pero qué estás haciendo, Jackie? Estás despertando la ira del dios pepino ¿Qué le jodas al dios pepino? Vamos a ver El dios pepino yo lo quiero Pero me tiene que demostrar algo O sea, quiero decir Aquí, ¿esto qué es? Esto qué es un pepino Bueno, yo no quiero saber nada Al dios pepino Yo no... Son mis amigos ¿Tú confías en el dios pepino? O sea, ¿tú confías en el dios pepino? Obvio Obvio que confíe en el dios pepino Si es que es el único que ha dicho algo normal ¿Qué ha sido eso? ¡El dios pepino! ¡Un radio verde! ¿Estamos locos o no? Señor pepino, no me hagas nada, por favor ¡Pepino! Siempre como verduras Escucha, escucha A lo mejor lo que no le gusta Es que comamos verduras No, yo lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar verduras Vamos a ver, entonces El dios pepino este ¿De dónde? Pero yo cuando he entrado Yo cuando he entrado Cuando he entrado pronto ¿Vale? He visto Estaba Genesis Y luego También ha venido Estaba Thorman ¿Yo cómo voy a estar Si acabo de entrar? No, 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 no Antes han mandado un mensaje por WhatsApp El caso es que Igual ha aparecido solo A ver Acaba de caer un trueno De color verde Sin avisar Yo me lo creo ¿En serio? ¡Vamos a la casa! Es un aliante Es un aliante Me ha dicho que lo habíamos Ya no eres mi vecina No, me han movido la casa Sin decirme nada ¡Qué huevos! Pero aquí están pasando Cosas jodidas La casa entera Y las ovejas Todo Bueno, igualmente Vamos a intentar sacar Algo bueno de todo esto Del dios pepino Le adoremos o no A lo mejor Tiene razón Y el enemigo está afuera O sea, si no estamos unidos Nos vamos a ir a la mierda ¡Dios! Dios es El pepino es colega vuestro ¿Pero a quién le hablas ahora? ¡Al dios! A los dioses Pero que no son dioses Que son demonios No se lo creo Bueno Lo que sea Deidades ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Me he elevado Me he elevado ¿En serio? ¿Sí? ¿No me habéis visto? ¿No? Sí, me he elevado Me he elevado ¿A ver otra vez? No sé hacerlo A ver, Dios Reproduce otra vez lo que has hecho Pero no muy alto Que tengo vértigo Gracias En serio que he limitado ¿Te estás fumando un porro? No, he levitado Te lo prometo Vale, escúchame Escúchame Eh... Porque son demonios Y luego De últimas Ese pico Tenemos que destruirlo ¿Habéis hecho algún avance? ¿Habéis hecho algún avance? ¿Sabemos cómo podemos hacerlo? ¿Para qué? Perdón Pero vamos a ver Es que Para destruir el pico Haciendo sus movidas Y ha pasado del equipo Yo también, ¿eh? Porque vosotros sabéis Paséis de mí Estoy diciendo Antes de que aparezca el dios pepino De que no nos podemos fiar De otros poblados Que hay que hacer una puta fortaleza Y nadie me ha hecho caso Y tú has dicho Yo me hago mi puta fortaleza Por mi puerta No seas Eh... Solitario Entrate en el grupo Luego cuando vengan Y tengáis dos casetas así De la casa del... No estás haciendo caso al dios pepino No estás haciendo caso al dios pepino Escucha ¿Queréis ver mi casa? Está yendo a tu rollo Sí, yo quiero ver tu casa, Jackie Vení, veníse, veníse Una cosa importante quiero decir Que creo que la única forma Creo que la única forma De vencer al pico Porque somos simples mortales Lo único que tenemos Es la tecnología Tenemos que seguir evolucionando La tecnología es la clave, gente Hacedme caso No tenemos poderes No tenemos... Yo, yo, yo Yo estoy mirando muchas cosas De tecnología A mí me gusta mucho ese mundo, ¿eh? A mí también Podemos unir nuestras tecnologías Y vencer a los dioses así Pero yo es que como no sé Lo que hay que... Lo que se puede o no se puede Pues... Pues aprendes Estudias Como estudiamos nosotros Pero si lo que estudio Son cosas ocultas Y luego los dioses Te tiran un rayo Y te parten en dos Hombre, claro Es que no puedes Es que tienes que tener en cuenta Que ellos no quieren Que usemos esa magia Para... Para contra ellos Es que es normal Exacto Chicos, yo os digo una cosa Lo que vais a presenciar No es mi casa Es el... Es sabiduría Estoy programado Programando una cosa Para que todos Podamos ser Extremadamente sabios ¡Oh, qué guapa! Está en construcción Está en construcción No hay nada Está vacía por dentro Y tiene muchísimas cositas Y secretitos Que tengo aún a punto de hacer La única técnica Que tengo ahora Para defenderme Es esta Ya, yo también ¿Os mola o qué? Guau, me puse a observarte Con mis técnicas mentales Ya aquí Estás intentando hacer génesis Tú ya lo tienes Está quedando muy chula la casa Es impresionante Pero... Suena a casa de mago La cosa... Sí, es que quiero ser Como mago también No quiero dominar Las técnicas Que no sabemos Pero dentro de esa casa Van a haber O sea, a esa casa Vas a poder entrar ¿Vale? Solamente a la zona de cofres Va a ser cerrado a todos Pero tú Un día quieres venir aquí Vas a tener algunos acertijos Que si los resuelves Vas a poder conseguir diamante Y hierros Y cosas que voy a poner ahí Es adorno Lo que no entiendo Es por qué No vas a dar cosas A raíz de acertijos No solamente No a vosotros A todo el mundo Si quiere venir Gente de otros poblados A la gran torre de magia Que está lleno de secretos Pues voy a esconder cofres Con trucos Con acertijos Con cositas Para que bueno Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Y esto qué? ¿Saben hacer? ¡Uy! Pero piensa un poco con la cabeza Piensa un poco con la cabeza Escucha, quiero que veáis una cosa, ¿vale? ¿Veis el gorro que tengo, no? Pues cuando me domina El dios del perreo Se me transforma en otra cosa Mira Es raro A mí me mola más perrear así Gracias, amor Nos vamos Esto está siendo bastante lamentable Sí, por favor La casa yo no lo sabía Y yo como me quité en el castillo Que me ha costado su sangre Su doble y lágrimas Porque la madre mía Sería cosas chungas No, tienes que hablar con los dioses Para que, bueno El dios pepino en este caso Y que coja sus pepinos Y los pongan abajo de la casa Y los vayan arrastrando, ¿sabes? Los pepinos Toco, 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 toco Como, ¿sabes? Como se hacía en la antigua ¿Sabes? Y al final pues te remolcan la casa Donde tú quieras Grande pepino Eso sí, creo que solamente lo hacen con madera Si tienes piedra tienes que destruirla ¿Eso en serio? Sí, sí, sí ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Te parece, amor? Norman ¿Qué? Perdón, me has traído Lo de la piedra Sabes que es real, ¿no? Sí, sí, sí No, que no lo sabía Pero que me parece muy fuerte Ya lo sabes Bueno, gente Me marcho Bueno, que vaya bien, chicos Igualmente Adiós, que vaya bien Muy guapa la casa Venga Buen fin de semana, chicos Así toda esta gente Aún la puta Deja de hacer agujeros ya, puto ¿Podrías poner un reloj de redstone Para que active y desactive Automáticamente los dispensadores con el agua? Ya, ya, sí Pero es que no tengo espacio Porque dentro voy a poner un sistema de redstone Para hacer otra cosa Que ya veréis Y vais a flipar O sea, vais a flipar Creo que mola muchísimo la idea que tengo Y lo que quiero hacer Vale, primero Necesitaría comida No tengo comida en ningún lado, tío Han repuesto ¡No lo hagas! Vas a enfadar a Dios, pepino Tengo hambre, ¿vale? ¿Tienes comida? Dame comida ¿Tú tienes comida, Cris? Por favor, por favor, por favor Que te he tirado una patata Una patatazo Pero con esto no me alimento Yo que patata también Dame Y ahora Bailad para mí Tírame patatas ¡Tírame patatas, Cris! Que no las cojo Ahora Qué fuerte que es esto Un ritual satánico Tú lee, 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 lee eso Ya no, si ya he leído ya He quedado sin patatas Lo siento Toma, Ana Toma Ayer tú hiciste lo de la arena ¿No? ¿Qué? Ayer estaba preguntando Grefg sobre la arena ¿Qué arena? Eh... 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 ¡A la mano, sí, el pepino! Pues sí que nos ha durado Poco la narra ¿No? De los pepinos Madre mía Ahora el Dios pepino se va a poner Ha pasado de mí El Creeper ha pasado de mí Iba a inmolarse contra él El mausoleo del pepino ¡Ahora qué Dios! Tus propias criaturas de la creación Destruyen tu estiemplo Escucha Eh... Nos vamos a la puta Escucha Literalmente El Creeper Me ha visto y me ha dicho ¿Qué pasa, monstruo? ¿Sabes? El... El Dios Ahora el Dios pepino Bueno, yo voy a recoger esto Porque me viene bien así para mi casa Claro Bah, increíble El Creeper ha pasado de mi putísima cara Ha dicho Yo voy Para adentro Hostia, qué bueno Nada más, eh Te he visto Te estoy viendo ¿Por qué rompen mi huerto? Que no lo rompo Que te lo estoy poniendo bien ¿Qué pasa con The Creep? Entenderé que nada Bueno, buenas tardes Eh... Que ayer te estaba preguntando Que quién había sido Es que no sé de qué estáis hablando Ay, muchas gracias La casa de The Creep Amaneció En la playa Por cierto, soy el único Ah, una cosa A ver, ya sé que no habéis sido vosotros Porque unos pueblerinos Y sobre todo compañeros de pueblo Nunca lo harían, ¿vale? Entonces tengo la teoría De que hay portales Que no se ven Mientras los niños Y en otros sitios A robarnos cosas Sí Hostia A mí no me roban nada A mí me han robado mi caballo Y a mí me chuparon una cabra ¿Cómo? No Una oveja Una oveja Era una oveja caníbal ¿Has visto? ¡Has visto como sí! ¡Has visto como sí! No grites No grites ¿Qué dices? Sí, lo dices Si las ovejas comen hierba Estás fatal, eh De verdad Pero mirad Sigue la playa Con siete botellas Avanece y ocho porros ¿Qué? Escucha Hay que defenderse Y nosotros da igual Estoy construyendo un poblado Que parece El de Heidi O el de la casa de la pradera Y yo me estoy haciendo un castillo Rodeado de lava Eso es verdad, eh Ahí tienes razón Correcto Y de ahí Luego me pediréis ayuda Y queréis ir a mi castillo Claro, pues luego Nos metemos todos en tu castillo Y a tomar por culo No, pues no Pues no, os cobraré Os cobraré ¿Cuánto nos cobrarás? Tengo dinero Sí, pues os cobraré mucho Diamante ¿Cuántos diamantes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para que cuando vengan Los pueblerinos Excompañeros Que seguro que son caníbales Pues ¿Y ahora qué? ¿Qué? He saltado Pero si tengo la armadura rota Pero no, para más cosas Está en proceso Qué listo eres Bueno, pues cuando pongas dragones asesinos Avísame Ah, ¿has visto? Ah, por cierto Hemos inventado también palabras Ah, pero espérate Espérate un momento Esto está completo Lo vi en 50 semanas de Grey Ah, pero está completo Lo has construido entero Sí Bueno, todavía falta castillo Lo típico No lo vi en una película Bueno, el caso que ha ocurrido hoy Una desgracia ¿Vale? Y Fállate la Fállate la Tormán 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 Joder Ya me contarás Ya me contarás El creeper Literalmente me ha dicho Ey, ¿qué pasa, monstruo? Sube, que te llevo Me ha dicho Sube, que te llevo ¿Qué pasa, monstruo? Me ha dicho Pues tío, o sea Sinceramente Esto cada vez me acojona más Aquí está pasando algo con los dioses Súper raro O sea Tenemos que tener mucho cuidado No sabría decirte, la verdad ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes esto aquí? Esas son cosas que estoy utilizando Para la construcción de casa ¿No tienes reforzado nada? ¿Qué has reforzado? Nada, el tiso de abajo Que es donde tengo las cositas Ah, ¿lo tienes reforzadísimo o qué? Sí, ahí ya no se puede dedicar ni nada Ah, me parece bien Yo también voy a hacer eso Sí, pero tengo que hacer cosas de estas de retina, tío Porque Esto se puede decodificar Y me pueden entrar Sí, también es verdad ¿La de retina no se puede entrar? ¿La de retina se puede entrar o no? Hombre, necesitan tu cabeza, ¿no? Exactamente Bueno, voy a ir a ver si veo lo que refusió Madre mía El creeper ha sido la polla Lo que está haciendo Betra aquí Esto qué coño es Se ha expropiado de la torre del mago principal De la aldea Es que está totalmente loco, eh Está desquiciadísimo, eh Está desquiciadísimo, tío ¿Dónde estaba la casa de este? ¿Estaba ahí detrás? ¿Y aquí? ¿Qué haces? Nada, nada Aquí un poquito de leche ¿Le estás sacando leche a las vacas de Grefg? Sí ¿Y cómo se le saca leche? ¡Hostia! Vale, de puta madre A ver, pero yo bebo leche Y no llego a ninguna conclusión, eh Eh... No le habré sacado leche a mis vacas también, ¿no? No Es la primera vez que lo hago ¿Y qué tal la experiencia? Mmm... Bueno Oye, oye, oye ¿Qué estáis haciendo? Eh... Beber leche de tus vacas Pero no alimenta esto, eh No, es que no están felices A fornicar, hombre Eh... ¿Qué venís a buscar? A ti Hay un nuevo dios Hay un nuevo dios ¿Cómo? No, porque se han muerto Bueno, vale Te lo voy a explicar la historia Eh... Hoy hemos amanecido por un altar nuevo A un tal dios pepino Todo lleno de pepinos Unas escrituras Que de hecho aún siguen y demás Y que rezaban como que El pepino era la... Como la salvación y demás Nos hemos reído del pepino Nos hemos comido un par de pepinos Y nos ha caído un rayo verde Nos ha caído un rayo verde Por comeros un pepino Sí Pero no te lo vas a creer La pro... Y después Hemos intentado comunicarnos Con los dioses demonios Y no nos han contestado Y Ha venido un creeper Literalmente Ven aquí, ven aquí, mira Voy, voy, voy Tú eres yo Y yo soy el creeper ¿Vale? Y yo qué hago Estoy tranquilamente aquí Y tú estás aquí Y me dices Eh... Sube que te llevo ¿Qué pasa, monstruo? Y hago así Entra dentro del mausoleo ¿Cómo, cómo, cómo? Que un creeper ha pasado Por el lado tuyo Sin explotar Sin explotar Pero que ha entrado Dentro del monumento Y ha explotado dentro Y se lo ha cargado todo El altar Los pimientos Todo Ha volado todo Por los aires Es un creeper Poseído por los dioses Que tenemos ahí arriba Contra el dios pepino Claro Ese creeper Estaba totalmente destinado O sea, como tú dices Lo han controlado Lo han pilotado Pero me estás diciendo Que el dios pepino Es enemigo de los dioses Con los que hablábamos hasta ahora Vente, ¿quieres que te lo enseñe? Te lo enseñe Tengo 10 minutitos Sí, sí, venga Me lo enseña A ver, a mí el dios pepino Me suena bien Un segundo Mira, esto es el templo del pepino Y esto estaba lleno de carteles De pepinos y demás Un altar aquí súper guapo Sí, sí Y entró el creeper aquí Y lo reventó todo ¿Cómo te has quedado? Pero, ¿cómo ha aparecido esto aquí, Jackie? ¿Quién ha puesto este pepino aquí? De repente Escucha, he sido el primero En entrar en esta ciudad Y te juro Que no había nada aquí O sea, estaba esto Estaba esto Construido ya O sea, ¿me estás diciendo Que ninguno de nosotros Ha creado esto? Se ve que no Y no hay nada aquí detrás Ni nada Día movidito ¿Dónde vives tú, Jackie? Eh... Bastante alejado, eh Es que tú te sueles conectar Como a las 5 de la tarde, ¿no, Jackie? Hola, Zorman Hola, Zorman Eh... Sí, a las 5 ¿Ese escudo tan negro? ¡Vamos, vamos! Que no tengo tiempo A ver, a ver, a ver, a ver Que tú has hecho eso desde cero Eso lo ha generado Tortilla No, 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 no Que esto lo he hecho yo desde cero Tú habrás hecho el puente este No, el puente también lo he hecho, claro Lo que pasa es que está vacío de momento Mira, entra No hay nada Pero si esto es igual que la torre que yo tengo Esto no lo has hecho tú ni de coña Que esto lo he hecho yo, coño Que lo he hecho yo Eres más mentiroso ¡Qué verdad! Pero, ¿qué vas a hacer tú esto Con los bloques tan raros? Que hay bloques verdes Que hay bloques... Venga Cincelado, cincelado Sal, sal, mira Te voy a enseñar las sorpresitas, ¿vale? En esta casa no va a tener contraseña Y lo que voy a hacer es Poner acertijos y cofes escondidos Para que la gente pueda descifrarlos Y pueda ganarse, pues Unos premios que voy a poner yo de mi bolsillo ¿Qué te parece la idea? Hostia, eres muy generoso Me gusta En cuanto esté abierto Quiero venir a participar, ¿eh? Te lo digo Hay muchísimas cosas escondidas Muchas cosas de reston Mira, qué guapo, tío Dios Hostia, con su cascadita, ¿eh? 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 En fin Yo me tengo que ir No me roben nada, por favor No, tranquilo Pero lo tienes todo Al aire libre, ¿eh? Es peligroso A ver, ya Bueno, si me quieren robar Pues iré otra vez a pillarlo No pasa nada Si yo Yo confío en mi pueblo Lo que no confío es cuando vengan los bárbaros ¿Tú cuándo crees de aquí que estarán Los portales activados? Para visitar los bárbaros El domingo nos han reunido para algo, ¿eh? El domingo yo creo que es La gran fecha Pero me dejas muy rayado con lo del dios pepino Solo dime una cosa ¿En quién tengo que confiar? A ver Yo te soy sincero Han pasado muchas cosas Desde la posesión mía Luego poseyeron a Karchez Tenemos claro que el pico que hay en el centro de la ciudad De la aldea Es como un receptor Que utilizan los dioses Para entrar en nuestra dimensión Por así decirlo Nuestra intención es destruirlo Pero no podemos destruirlo No sé si lo has picado Lo has intentado picar No te deja destruirlo No, claro Está protegido por los dioses La zona central Exactamente Entonces Hemos llegado a la conclusión De que no quieren que usemos ni magias Ni cosas poderosas Para no romper el pico O enfrentarnos a ellos ¿Estás diciendo que no quieren Que tengamos demasiado poder? Ajá Porque podríamos suponer una amenaza para ellos? Ajá Exactamente ¿Y crees entonces que el dios pepino está De nuestro lado? Por así decirlo Yo creo que el dios pepino Es uno de los dioses Que está de nuestro lado Porque si has leído lo que dice el pepino Dice que hay muchos dioses Y yo creo que quieren luchar Contra los otros dioses Y esos otros dioses Nos han mandado un creeper Y ha destruido el altar del pepino Es que lo del creeper es muy sospechoso Un creeper va a un jugador No va a un altar Escúchame Me ha pasado por la cara Macho sí, tío Macho la fotocopiadora Macho sí ¿Tienes clip? Quiero verlo Sí, tengo crisis Sí, 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 lo tengo Luego te lo paso Vas a flipar Bueno, Grefusio Yo me tengo que ir Intentaré entrar más tarde Porque, coño La verdad que eres un buen aliado No te voy a decir que no Estamos en contacto Y aquí Una pena que se te terminen las horas hoy Pero seguiremos investigando Cualquier novedad del dios pepino Toma la leche, anda Que es para la misión No, pero tranqui, tranqui Quédatela La hago yo desde cero Que siempre me hace ilusión Ah, perfecto Pues toma Ah, no, te dan un cubo Creo que ya en la misión, eh Pues nada, Grefusio Te voy yo Ten cuidado con los creepers Venga, hasta pronto, Jackie Y nos vemos Quiero estar a mi rollo Simplemente con la gente Que, bueno Que no me gusta tenerlo Pero es necesario para mí ¿Vale? Muchas gracias a todos Por haberme acompañado La verdad que ha sido un Eh... Un directo de puta madre Mejere, si que ya me voy Cabronazo Perro Eh... Y vamos a Justear Vamos a justear A Cristinini ¿Cuánto lleva? Me gustaría ajustear al pueblo Al pueblo unido Ah, Cristinini creo que también se va, ¿no? ¿O no? No, Cristinini no se va Vale, pues vamos a hostear a Cristinini A Zorman, a Zorman Claro, pero Zorman se va pronto, ¿no? ¿O no? No, no, Zorman, Zorman Sí, sí, Zorman se va Y luego ya a Cristinini Iré poco a poco, ¿vale? Así que nada Eh... Raideíto Muchísimas gracias a todos, chavales Os dedico este perreo Con la cara De un aldeano raro Abrazos Gente Chao, chao Chau, 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 chao